Lástima que Suri Ríos no participó en el debate de la semana pasada sobre seguridad. Y ahí se hubiera enterado de lo que yo hice en Haití. Yo no tenía nada que ver con temas de salud o desarrollo humano. Yo fui a pacificar y estabilizar a Haití, que había caído en manos de las maras, de los grupos armados, de las pandillas. Cuando yo llegué a Haití, habían 450 secuestros al mes. 15 meses después había uno o dos secuestros al mes. Pacifiqué a Haití, erradiqué las extorsiones, los bandidos, los bandoleros, los asaltantes y los robos. Eso fue lo que hice en Haití.